¡Eh! ¡Hoy! ¡Dicenme Tilintilín! ¿Qué buscas, Ñal? Busco aquí en el medio de un teléfono. Eso es acá, por Buenos Aires. ¿A dónde? Aquí es donde estamos, por Buenos Aires. Sí, sí, aquí mismo es. Si te están atendiendo. Claro, sí, estamos trabajando, sí estamos. ¿Seguro? Seguro, pase nomás. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo le va? Sí. Oíste. ¡Ah, sí, aquí sí es un tiempo en la ciudad! ¿Qué pasa, pues, Tilintilín? Mi pájana, mi pájana, mi pájana, mi pájana, mi pájana. ¿Qué pasa, Tilintilín? ¿Qué más que ha ido? Bienvenido. Un tiempo en la ciudad, pero con billetes. Aquí estamos en Horocer. ¿Es un día para un día nuevo? Ya sabes, puerta de rumba. Pero ahorita ya no estamos rumbeando. Estamos trabajando a full, vendiendo mercadería nueva. Oíste, ¿Tienes un teléfono? Claro, sí, aquí es Horocer. Yo quiero un teléfono. Claro, sí tenemos, tenemos todo lo que es nuevo. Cuénteme. Pero vende teléfono por la izquierda también. No, pues no, 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 no. Aquí todo es nuevo, pues. Ven para acá, para acá. Aquí agata la policía. ¿Cómo? Aquí agata la policía. No. Sí, nosotros venimos todo nuevo. Todo nuevo. Open Box. ¿Qué modelo buscabas? A ver, ñaño. Oye, ofrece el mono bonito. Bueno, para tu categoría tenemos un iPhone 12 Pro Max. Open Box con dos accesorios. Una alta gama de resolución y 256 GB. Ese necesito. Ese es necesario para ti. ¿Si lo puedo ver? Claro que sí. Está bonito este de aquí. Cobramos con tarjeta de crédito y también al contado. Ah, también con tarjeta. Sí. Sí, es bacano. Y los, si da también los... Los accesorios. Sí. Claro, con cable, cargador, todos. Con calcula. Sí, sí. Este de aquí me llevo. Ya, listo. ¿Me lo vas a cancelar con tarjeta de crédito o me lo vas a cancelar con efectivo? No, no, no. El muñeco de la ciudad. Sí. El muñeco de la ciudad. Sí. Bien, muñeco. Bien, bien, bien. Oye, fiel. Fiel. El teléfono. Ya pensaste que hagamos una cosa. Regálame una foto. ¿Qué pasa? Regálame una foto para la red. Fiel, ya que eres famoso. Una foto rapidito. Ah, también. Vamos, vamos para acá. Vente para acá rapidito. Aquí no, aquí no. Ahí va. Ahí va. ¿Sí? Sí, sí. no pero esto vamos a ver no vamos a hacer un servidor el muñeco es la ciudad ya tiene entonces cualquier cosa visítanos por aquí ya tiene a ver muñeco vamos ahí ve, ve, rumba, rumba ve nada, no te olvides de visitarnos ya muñeco, ché hey, hey, cierto si te distinto no me podaste 8.50 que damos? 8.50 que damos? Y mi foto vale 900 La foto es mía, 9.50 Ya! Vado muñe! Vado muñe! Ya sé! Me goleaste! Ya!